Mejoras de infraestructura aquí en el SNPP, ustedes ven, tiene una nueva cara, un nuevo rostro. Hoy este centro es un centro técnico de formación laboral, dejó de ser, como decimos nosotros, la Universidad de los Pobres, porque con ese título nosotros heredamos esta institución y hoy es un centro absolutamente renovado, inclusivo, ya que desde las veredas mismas se ve la inclusión, es decir, toda una reforma que permite a todas las personas con discapacidad estudiar en nuestros centros. Además, por supuesto, de toda la renovación edilicia, nuevos laboratorios impresionantes en metalmecánica, en chapería y pintura, en unas nuevas escuelas talleres, 10 escuelas temáticas con empresas, tenemos aquí entre Nestlé, Big Retail y otras tantas, y todo eso lo vamos a inaugurar oficialmente. Hoy es una inversión de más de 9.000 millones de guaraníes en infraestructura solamente en este centro, SNPP de Asunción, que es nuestra central, es un centro tecnológico, todo eso lo vamos a vivir hoy. Bueno, Ministra, y también siempre apostando a la formalización, que es uno de los ejes también principales del Ministerio, y bueno, si nos puede comentar también acerca de los objetivos de este Plan Nacional de Empleo. Sin duda, el Plan Nacional de Empleo tiene tres ejes estratégicos. Primero, lograr mayor productividad, mayor inversión en el capital humano a través de la capacitación técnica y las habilidades laborales. En segundo lugar, más empleo. Fortalecimiento de las MIPIMES, que son las que más empleo generan y nuclean en el Paraguay, estamos hablando del 75% de todo el empleo, así que apostar al crecimiento de las MIPIMES es apostar al crecimiento del empleo. También mayor inversión extranjera, pero una inversión extranjera con incentivos hacia la generación de empleo. No queremos empresas extranjeras que apuesten solamente a la automatización de sus funciones y no generen empleo en el Paraguay. Por supuesto que también en el área de empleo, el fortalecimiento de nuestro servicio público de empleo, las ferias tanto presenciales como virtuales, es decir, todo un sistema de intermediación que gracias a Dios en estos cuatro años pudimos fortalecer. Y en el tercer eje ya todo lo que es empleos de calidad, es decir, todo lo que es la formalización del empleo, la protección social, un sistema universal de pensiones, todo lo que tiene que ver con la seguridad social y cobertura de nuestros trabajadores y por supuesto también lo que tiene que ver con una política salarial que haga que la productividad o la capacitación técnica retube en más empleos, pero esos empleos sean de calidad, sean formales, tengan buena remuneración y con esos tres ejes obviamente concatenados y articulados logremos una mejoría de la calidad de vida real de nuestra gente, de nuestros trabajadores y logremos mayor desarrollo social. Bueno, debido al trabajo arduo que viene realizando, esto tiene un impacto directo también a la reinserción laboral justamente post pandemia, ministra. Sin duda, hoy Paraguay es un país recuperado, tenemos la tasa del 6.3% de desempleo y eso se debe a las políticas impulsadas por el gobierno nacional, el Plan Nacional de Empleo sin duda van a poder ver la repercusión inmediata que tuvo en la recuperación del empleo, estamos hablando de más de 200.000 trabajadores que nosotros sostuvimos y no rompieron su vínculo laboral, 200.000 trabajadores que recibieron algún tipo de subsidio por aislamiento o por suspensión de contratos y el 76% de todas las empresas que recibieron ese subsidio son MIPIME, es decir, logramos sostener el trabajo de las MIPIME en pandemia. Luego ya en el año 2021, obviamente la recuperación fue mucho mayor y ya tenemos hoy el 6.3% de desempleo que es la tasa más baja del Mercosur de la región, pero por supuesto mucho compromiso todavía por adelante en ejecutar realmente el Plan Nacional de Empleo porque el cambio que nosotros iniciamos en el año 2018 debe continuar y ese cambio se tiene que seguir traduciendo en más trabajo para la gente y en la mejoría de la calidad de vida. Bueno, y Ministra, teniendo en cuenta que también que impulsan bastante la formación en tecnicaturas, específicamente el de las mujeres en la inserción del área de trabajo con maquinarias, eso cada vez va en aumento también. Sí, nuestra estrategia Amplia Igualdad ha sido contundente en la formación de mujeres en oficios técnicos no tradicionales. Tenemos y los vamos a ver hoy 34.000 mujeres en todo el país que han estudiado algún curso técnico como mecánica automotriz, manejo de máquinas pesadas, mecatrónica, tornería, soldadura, aquellos oficios que cuando nosotros vinimos eran casi privativos de los hombres, había muy pocos cursos técnicos para mujeres y hoy la verdad es que cada vez tenemos más mujeres en esas áreas técnicas y por supuesto, todas trabajando, todas generando ingresos, emprendiendo, abriendo sus propios talleres y eso es lo que queremos seguir haciendo. Muchas más mujeres empoderadas y eso lo vemos hoy traducido en una mayor ocupación de mujeres, tenemos menos desempleo en mujeres, tenemos menos brecha salarial, tenemos una brecha salarial del 17%, pero solamente en mujeres cuentapropistas. Ya no hay brecha salarial en el sector privado, mucho menos en el sector público. La brecha que todavía persiste es en la mujer que trabaja por cuenta propia y como que no pone el precio justo de su producto todavía, pero ya no hay trabajo en relación de dependencia en Paraguay, gracias a Dios, que tenga una brecha de, digamos, discriminación en el salario y eso lo logramos todos juntos y sin duda el Plan Nacional de Empleo y Emplea de Igualdad ha sido determinante en generar mayor cualificación en las mujeres trabajadoras y por ende mayores ingresos. Por otro lado también la certificación a personas que por A o B motivo no tuvieron la posibilidad de ir a un lugar a certificarse, sin embargo tienen toda la experiencia para hacerlo. Sí, nosotros tenemos una gran cantidad ya de trabajadores certificados ocupacionalmente, es decir, reconociendo al trabajador empírico esa experiencia que incluso muchas veces vale más que un título, pero lo que estamos haciendo es, digamos, documentar, patentar los conocimientos técnicos porque al momento de presentarse a una empresa o al momento de concursar, obviamente ese requisito formal le abre muchísimas oportunidades. Bueno, estamos recorriendo el país entero no solamente en certificar a trabajadores ya empíricos, sino que también, por ejemplo, en darle carnet de la ANDE a los electricistas del Paraguay, con eso estamos haciendo que muchísimos de ellos puedan emplearse en empresas adjudicatarias de Itaipú, de la ANDE, en empresas privadas, es decir, no solamente capacitando de cero, sino también dignificando a aquel trabajador que ya tiene conocimientos técnicos y necesita documentarse, tener su carnet, obviamente, para poder tener una inserción laboral mejor. Y finalmente, Ministra, también la implementación de este Plan Nacional de Empleo se extiende hasta el 2026. Asimismo, es un plan trabajado durante dos años con la Organización Internacional del Trabajo, todas las centrales obreras y más de 14 instituciones del país. Este es un plan que no depende solo del Ministerio del Trabajo. Tiene funciones el MEC, tiene funciones la DNCP, tiene funciones el MIG, tienen funciones también las centrales obreras. Es un plan que, obviamente, por razones lógicas, no recae 100% en el Ministerio del Trabajo. Hay demasiados actores nacionales y protagonistas que tienen a su cargo una cubota de responsabilidad en la generación y promoción de nuevos empleos y en la formalización. Esta es una hoja de ruta demasiado importante, absolutamente alineada también con el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Entonces, absolutamente acorde a eso y a las otras estrategias que el Ministerio ya ha trabajado durante estos cuatro años, el Plan Nacional de Empleo es una política pública de Estado y el plan de implementación que ya hoy está disponible en todas las redes es una hoja de ruta clara, concreta y precisa de lo que hay que seguir haciendo para lograr el pleno empleo, más productividad y más formalización. Ministra, muchas gracias. Ministra Carla Basigalupo aquí desde la sede central del SNPP. En minutos nada más inicia el acto oficial de presentación de los avances de este plan también con la presencia del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Compañero, nosotros vamos a estar informando y pasando más detalles al respecto. Bien, gracias Monse por esta entrevista bastante extensa y con toda la información del momento. Nosotros ya nos preparamos para hacer una nueva pausa en las noticias. Ya se viene tu media mañana con Matías Arantáñez. Bueno, nos vamos a manción. Bueno, muy bien, un gusto compartir con ustedes y nos encontramos mañana. Dale, querido. Jessy, nos encontramos hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Quedó habilitado al tránsito un nuevo tramo de la duplicación de la ruta PI2 entre el acceso a San Bernardino y el kilómetro 49,9. El tramo cuenta con dos pasarelas peatonales y tres carriles para el ascenso al Cerro Cacupé. El nuevo centro de escaneo de cargas de la dirección de aduanas en Villeta permitirá controlar 100 contenedores por hora y mejorar la fiscalización de las importaciones y exportaciones de los puertos de esta ciudad para fortalecer el combate a ilícitos. Lunes. El gobierno entregó 100 viviendas a familias de la Comisión Vecinal Paz del Chaco de Luque que fueron construidas mediante el proyecto Xetapui con el apoyo de la República China Taiwán. Martes. El presidente Mario Abdo destacó el crecimiento de las industrias maquiladoras en Alto Paraná con producción de calidad y empleo para la población. Quedó inaugurado un nuevo espacio de desarrollo infantil en el marco del programa Kunu-U que busca articular la política pública en favor de la primera infancia. Este centro está ubicado en la Escuela Básica Número 1463 Divino Maestro de Nyenbú. Tras 35 años de escasez de agua potable en Ciudad del Este se inauguran las mejoras en la planta de tratamiento del vital líquido para beneficio de unos 48.000 pobladores. Se fortalece la red de atención primaria de la salud con una nueva USF habilitada en Remancito, Ciudad del Este, que beneficia a unos 5.000 pobladores. Esta moderna unidad de salud de la familia se suma a las 32 entregadas hasta la fecha por la Itaipú. Para beneficio de unos 30.000 usuarios que cuentan ahora con mayor disponibilidad de energía, la ANDE inauguró las obras de construcción e interconexión de la subestación Santa Rita en 220 y 23 KB. Miércoles, el presidente Mario Abdo inauguró 35 viviendas en el distrito de Villeta, con lo que suman 34.716 gestionadas y 24.000 concluidas en cuatro años. En la unidad sanitaria de IPS de la ciudad de Villeta se habilitaron mejoras en sanatorios y urgencias para ampliar la capacidad de atención a los asegurados. Viernes, el presidente de la República encabezó la habilitación de laboratorios técnicos y entrega de equipos en el Colegio Técnico Nacional con apoyo del Parque Tecnológico de Itaipú. Asimismo, el MEC anunció becas para la formación técnica por valor de 29 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! 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 El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó de manera unánime el acuerdo técnico entre el organismo y el gobierno nacional sobre el conjunto de políticas macroeconómicas y reformas estructurales que respaldan el instrumento de coordinación de políticas. El acuerdo técnico servirá para garantizar la estabilidad macroeconómica mientras se avanza en la modernización del Estado y mejora de los programas de asistencia social para los más vulnerables. Buen día, ¿cómo están? Tu Media Mañana está arrancando en su edición el día miércoles. Es un gusto reencontrarnos para darle continuidad a la propuesta aquí por la pantalla de Paraguay TV a la espera de varios enlaces que vamos a tener a lo largo de esta mañana. Nosotros tenemos mucha información también para compartir con todos ustedes y queremos comenzar este espacio hablando acerca de lo que va a ser la supervisión que ya ha iniciado. Supervisión ambiental en este caso en todos los lotes de la ruta Transchaco. Los detalles a continuación. Técnicos de la unidad ejecutora de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones iniciaron un recorrido de supervisión ambiental por las obras de habilitación y mantenimiento de la ruta PI09 Transchaco y accesos en sus ocho lotes. Los especialistas visitaron los campamentos de las empresas Rollo y TL que conforman el consorcio ruta 9 Transchaco que tiene a su cargo el lote 2. Allí verificaron el cumplimiento de las especificaciones técnicas ambientales generales en el campamento y en la zona de obras. Hay que resaltar que el lote 2 tiene avances significativos y actualmente se está haciendo la señalización horizontal del tramo. La entrega de las obras de este sector está prevista para el mes de marzo del 2023. Asimismo, la tarea de supervisión ambiental procedirá hasta pasado mañana con los demás lotes de la ruta PI09 Transchaco. José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay estuvo hablando ayer en la presentación de lo que es la Semana de la Economía Verde en la que se habló de varios objetivos a llevar adelante en nuestro país. Uno de ellos es la pretensión de capitalizar las áreas verdes y también potenciar el turismo en nuestro país. El año pasado en el 2021 ya se presentó un proyecto para Asunción y para mí eso fue un paso demasiado relevante que de un foro al otro ya teníamos un proyecto y creo que este año no sé si es realidad o no pero está muy próximo ya de que esto pueda ocurrir de que nuestra ciudad pueda ser más resistente a las inundaciones de que el gran capital que tiene Paraguay en áreas verdes podamos capitalizarlo que la ciudad pueda tener espacios donde el turismo los nuevos negocios las nuevas oportunidades para emprendedores puedan florecer así es que me parece que no sé si es coincidencia pero creo que este foro ha tenido un impacto también en el 2020 hablamos de experiencia de otros países de reforestación como una nueva turbina para nuestra economía porque en esta década y en las siguientes vamos a necesitar nuevas turbinas y bueno y el año pasado ya vino un representante de Paracel ya con una inversión de 4 billones hoy nos comentan que hay dos proyectos más de envergaduras importantes también está el financiamiento a largo plazo de la AFD por supuesto que hoy también ya está presente que tenemos los instrumentos que estamos haciendo en Paraguay desde el Banco Mundial yo diría que en los últimos años hemos como redireccionado nuestro programa justamente para tener el foco en cambio climático en distintos sectores uno es un proyecto de agricultura llamado Pima que se probó hace unos años que tiene justamente como objetivo buscar la innovación traer tecnología para que los productores puedan proteger sus cosechas ante los cambios climáticos pero también acceder a mercados y buscar alianzas productivas para acceder a los mercados que hoy son muy exigentes y demandan de productos y servicios que han sido desarrollados de manera sostenible también como mencionaba el presidente José Cantero acabamos el 15 de noviembre el directorio del Banco Mundial aprobó el proyecto integrado de Franja Costera que llevó un proceso de años de muchísimas consultas he trabajado con muchísimos actores tanto del gobierno nacional local la sociedad civil y especialistas del Banco Mundial en distintos sectores desde el área social desde el área de infraestructura desde el área de medio ambiente para dar una solución a una zona tan compleja como es la Franja Costera de Asunción buscando solucionar los temas sociales llegar a los grupos más vulnerables pero también resolver los temas que tienen que ver con la resiliencia entonces estamos tratando temas del campo y de las ciudades cuando hablamos de cambio climático es intersectorial recientemente también hemos dado un apoyo presupuestario que tiende a apoyar políticas verdes que hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda y estamos trabajando y en unos meses presentando una hoja de ruta para el Ministerio de Hacienda que lo ha pedido el Ministro de cuál es el rol de un Ministerio de Hacienda en el camino hacia el cambio climático cuál es la ruta la hoja de ruta que hay que seguir y finalmente quizás lo más reciente es que también estamos a solicitud del gobierno trabajando en infraestructura resiliente para la educación se ha visto que los shocks climáticos han afectado la infraestructura del país específicamente en la adecuación y vamos a trabajar para que los niños de este país no dependan de las inundaciones de las tormentas para poder tener infraestructuras adecuadas para poder aprender tener una hoja de ruta clara con una estrategia para hacer frente a estos desafíos y dentro de esta hoja de ruta de manera que se puedan cumplir con los objetivos de manera eficiente se deben alinear las distintas agendas aquí se mencionaba la importancia que tienen que asumir los ministerios de economía los ministerios de finanza nosotros tomamos ese desafío entonces dentro de esta agenda tenemos que tratar de alinear los distintos incentivos no solamente los medioambientales sino también los económicos y los sociales ya que toda esta situación genera un impacto transversal a toda la sociedad a toda la economía en ese sentido consideramos importante como decía el rol que puedan cumplir las instituciones económicas de un país el Banco Central la Agencia Financiera de Desarrollo y en el caso del Ministerio de Hacienda poder traspasar no solamente o verle al Ministerio de Hacienda como una entidad que tiene que gestionar el financiamiento para hacer frente a los desafíos que implica el cambio climático buscar recursos para mitigar sus efectos sino aprovechar en el marco de sus funciones como así también en sus competencias que más podemos hacer desde el Ministerio de Hacienda y en ese sentido estamos tratando de acompañar este desafío por un lado por el lado del gasto yo creo que el presupuesto público tiene que reflejar de alguna manera todos los esfuerzos que se vienen haciendo para tratar de mitigar o afrontar esta situación entonces estamos trabajando en el etiquetado del presupuesto de manera que nos pueda facilitar información y a partir de ahí como se decía construir esa hoja de ruta hacia adelante por otro lado también el gasto público por el lado de la inversión todos los proyectos de inversión que hoy están siendo analizados dentro del Ministerio de Hacienda también tienen ya ese enfoque en cuanto al impacto que pueda tener en materia climática tanto positivo como negativo por otro lado también lo relacionado a la parte tributaria la política fiscal también tenemos que revisar nuestro sistema tributario de manera que se generen los incentivos adecuados no solamente para la inversión pública sino también para facilitar la inversión privada y se ha dado la captura de un presunto traficante internacional de armas requerido en Brasil esto ha sido por parte de las autoridades de nuestro país en un trabajo de la Interpol el señor Carlos Alberto Osuna fue detenido por la oficina regional número 2 Salto del Guairada dependiente de la oficina central nacional de Asunción del departamento de Interpol el día de ayer en horas de la tarde esta persona era requerida por la justicia brasilera por hechos de tráfico internacional de armas este compatriota en el año 2018 en el mes de octubre específicamente estaba transportando 100 unidades de visores que se utilizan comúnmente en armas largas a más de los 100 visores esta persona estaba trasladando entre otras cosas neumáticos y algún que otro instrumento que pueda utilizarse para la limpieza de las armas de fuego esta persona fue detenida por la policía federal brasilera en su momento desconocemos del porqué esta persona se fugó ya que en el año 2020 la OCDE Brasilia solicita la publicación de la notificación roja por este hecho que fue aprendido el día de ayer que es tráfico internacional de armas de fuego es nacionalidad paraguaya es mayor de edad y esta persona en el momento de su aprehensión se está dedicando al comercio informal en la zona de saltos del guayra según las investigaciones del grupo de búsqueda y localización de fugitivos de esta oficina central nacional alrededor de 7 años aproximadamente es que esta persona se está dedicando a este rubro ahora bien estamos bajando las distintas informaciones que recibimos de nuestros pares de la OCDE Brasilia para ver cuáles son los nexos que esta persona tiene aquí en la República del Paraguay ya que son varios años que se está dedicando a este rubro delictivo digamos estamos investigando cuáles serían los nexos cuáles serían los canales cuáles serían los proveedores cuáles serían las personas que están esperando hacia el otro lado referente a lo que esta persona está llevando no descartamos que puedan ser bandas delictivas conocidas por nosotros el PCC Comando Vermelio pero la investigación sigue abierta los investigadores de esta oficina central nacional están abocados en llegar hasta los nexos hasta los brazos hasta los proveedores logísticos esta persona va a guardar los procesos para su extradición que serían alrededor de dos meses de acuerdo a lo que requiera el país requiriente valga la redundancia bueno otro tema a lo que fue el cierre del décimo mes del año en curso el gasto social del estado ha ascendido a 21,9 millones de guaraníes el gasto social desde la administración central al término del décimo mes del 2022 fue de 21,9 billones de guaraníes unos 3.012 millones de dólares monto que representa una variación del 7,1% con respecto al mismo periodo del 2021 según informa el ministerio de hacienda la prioridad fiscal de los servicios sociales al mes de octubre fue del ya tenemos señal desde exteriores en imagen vemos al presidente de la república que ya ha dado el saludo correspondiente a la ministra de trabajo Carla Basigalupo el ministerio de trabajo es el que comanda la batuta de esta actividad se va a realizar la habilitación de mejoras en la sede central del SNPB para tener más detalles desde el lugar de los hechos nosotros nos ponemos en contacto con nuestra compañera Monse Ratzander Monse como estas que tal Matías buenos días para vos la teleaudiencia bueno ya ingresando el presidente de la república con compañía de las autoridades también para esta presentación de los avances del plan nacional de empleo aquí desde el SNPP sede central y bueno también se estarán habilitando nuevas obras edilicias proveedidas también por el gobierno nacional para un mejor servicio a los jóvenes y adultos que asisten a estas aulas y talleres para capacitarse nosotros vamos a llegar hasta el salón donde se va a estar realizando también el acto que va a estar presidido por el presidente de la república también la ministra de trabajo Carla Basigalupo en este momento también se va a proceder al descubrimiento de esta placa alusiva con relación justamente a estas obras edilicias de hoy aquí en la en el SNPP bueno también durante esta ceremonia se van a estar realizando otras actividades de los cursos de capacitación financiados por la Unión Europea en alianza con el Ministerio de Trabajo realizado en el marco del sistema de protección social vamos por otro lado también la cartera de estado recibirá 20 soldadores profesionales de parte de la Itaipú binacional para el fortalecimiento de la capacitación de la mano de obra calificada en este sector laboral y también como conversábamos un poco más temprano con la Ministra de Trabajo el desarrollo de este plan nacional se estará extendiendo hasta el 2026 que va de la mano justamente con el plan nacional de desarrollo para el país también este plan nacional de empleo fue creado por la cartera de estado y fue aprobado en mayo de este año por el decreto número 7029 barra 22 dicho documento que fue elaborado de manera tripartita entre el sector trabajador empleador y gobierno tiene como objetivo fomentar el empleo decente impulsando políticas y acciones que contribuyan a la reactivación y el crecimiento económico como también la estimulación de la demanda la reconversión laboral el potenciamiento de adecuadas habilidades y competencias la intermediación laboral y el fortalecimiento institucional en un contexto inclusivo y sostenido bueno ahora ingresan las penitencias correspondiente a la escuela inclusiva SNPP vamos a empezar aquí seguidamente ya nos dirigimos al taller para el acto central donde también estarán prestando declaración tanto la directora general del SNPP la señora Adismerlo de Maciel además del señor Fabio Bertrano director de la oficina de la OIT para el cono sur de América Latina por otra parte continuando con el tema central del día sobre el plan nacional de empleo esto que será desarrollado por el Ministerio de Trabajo actualmente a cargo de la ministra Carla Basigalupo cuya implementación contempla las acciones específicas a ser desarrolladas por cada una de las instituciones vinculadas que también lo comentaba la ministra que no solamente trabajo del Ministerio del Empleo sino que es un desarrollo de manera interinstitucional con las demás carteras del Estado para que esto pueda ser posible todo esto enmarcado en la planificación estratégica que permite o permitirá medir los avances en la consecución de los objetivos y las metas también en la web se encuentra el documento oficial del Plan Nacional de Empleo donde podremos encontrar a detalle la descripción del programa se puede desplegar esa información para obtener todos los detalles al respecto además de la evaluación y documentación las fechas y los números de contacto también del del Ministerio para las personas interesadas en obtener más detalles sobre este plan de la Y justamente la descripción del documento menciona que el empleo decente se enmarca en la definición del trabajo decente. Es decir, las personas tienen una ocupación productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. El empleo enfatiza que el tema empleo contempla además elementos como la productividad y su nivel de ingresos, inclusión y la transición a la formalidad. En este momento pasamos al sector donde se encuentran exhibidos también parte de los trabajos de las alumnas egresadas de Tecnicatura en Diseño de Moda del SNPP. Y esta colección de vestidos que podemos ver corresponde a la colección Legado. Esta colección también fue presentada en el Paraguay Fashion Week hace unos días nada más. y hoy también marca presencia, por supuesto, en la sede central del SNPP. Ya seguidamente nos acercamos para lo que va a ser el acto central del día. En este momento se van a poner a disposición las autoridades también para realizar las declaraciones pertinentes. Gracias, escuchamos. Gracias. 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 Encerción laboral inmediata. legitimate porque se cumple presidente con la carga horaria programada. Por eso tengo que agradecer también al director de Itaipú por haber hecho posible la entrega de 20, que vamos a recibir 20 equipos de soldar que permitirá a los jóvenes a capacitarse en su área herrería, mecánica, prepararse para chapería, pintura con una inserción inmediata en el campo laboral, en especial en la Gran Asunción y sus alrededores decirle al director de Itaipú muchas gracias decirle al equipo formidable de SNPP y agradecer su presencia señor presidente porque estamos terminando un mandato que comenzará otro y usted al ladito otra vez, esa fe tenemos en el señor, porque los tiempos de Dios son perfectos y así como se ve se está valorando muchísimo su trabajo a pesar de los tiempos difíciles que hemos pasado sanitariamente, económicamente hoy estamos fortalecidos fortalecidos en el trabajo fortalecidos en la capacitación y preparación profesional debo decir también que SNPP ha invertido desde el 2018 al 2022 9 mil millones y moneda para reparaciones refacciones laboratorios insumos y otros y 3 mil 500 millones y moneda cuesta todo esto que hoy recibimos hoy inauguramos con la presencia de nuestros patronales con la presencia de los empresarios con las directoras directores de familia que realizan los cursos modulares y acelerados de acuerdo a la necesidad y los cursos técnicos superiores con título del ministerio de educación y ciencia que son de mando medio y falta todo en el país en el mundo no quiero extenderme mucho porque el tiempo tengo el tiempo establecido pero a lo mejor la emoción me hace excederme decir señor presidente gracias por todo gracias a nombre de los jóvenes que se están capacitando y teniendo oportunidades en el mundo y en el país porque ellos también salen tienen becas van por trabajo y eso es en su gobierno y para terminar quiero decir sencillamente que Mario Abdo Benítez ha hecho programa de estado programa de estado porque estas instalaciones de aprendizaje capacidades y mejoras quedarán para otros milenios quedarán para otros recuerdos es decir que 3 millones de personas de ciudadanos y ciudadanas se han capacitado a través del NPP conjuntamente con el apoyo del ministerio de trabajo Sina Jocal y el presidente que va a salir con mayores obras humanas y también de patrimonio a favor del país por lo más de lo que estamos haciendo porque los otros gobiernos han tenido programa de gobierno termina el gobierno y termina todas las mejoras termina usted presidente ha instalado programa de estado y esto quedará en el recuerdo en la página de la historia del Paraguay muchas gracias por su presencia que tenga salud fortaleza y pueda llevar adelante hasta el último día y comenzar un nuevo periodo a favor de la República del Paraguay bendecido día para todos muchas gracias de esta forma las palabras de la directora general del Servicio Nacional de Promoción Profesional señora Addis Merlo de Maciel en este acto de habilitación de mejoras edilicias en la sede del Servicio Nacional de Promoción Profesional y Entrega de Certificados y Kids a continuación señoras y señores en este acto las palabras del director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo OIT para el Cono Azul de las Américas señor Fabio Bertanova Muy buenos días señor excelentísimo presidente de la República del Paraguay don Mario Abdo Benítez señora ministra del Trabajo de Empleo Seguridad y Social señora Karna Basigalupo queridos dirigentes de organizaciones de empleadores organizaciones de trabajadores y por supuesto a todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo de CNBP y otras instituciones del trabajo que nos acompañan hoy estamos muy complacidos desde la Organización Internacional del Trabajo este organismo tripartito de Naciones Unidas que promueve el trabajo decente y el progreso continuo de las condiciones de trabajo y las empresas sostenibles de ser parte de este acto señor presidente señora ministra reconocer la confianza que han tenido en la organización para que podamos ser parte de esta trayectoria esta senda de fortalecimiento de las instituciones del trabajo en un contexto muy difícil que nos ha tocado enfrentar en los últimos años señor presidente usted nos acompañó en el centenario de la OIT en el año 2019 cuando estábamos debatiendo sobre los grandes desafíos que tenía el mundo del trabajo la revolución industrial 4.0 la creciente digitalización del mundo de la producción y el trabajo la transformación productiva y de la organización misma del empleo en ese momento grandes desafíos planteamos para Paraguay y luego tuvimos la pandemia en donde tuvimos que afrontar con imaginación con nuevas políticas la mitigación que produjo esta tremenda crisis y su impacto en el mundo del trabajo a nivel global y particularmente en nuestra región en América Latina confiados en que las políticas de recuperación y las transformaciones que se hicieron en las instituciones del trabajo permitieron morigerar y mitigar ese gran impacto que tuvimos y creo que hoy nos encontramos con una nueva oportunidad de seguir esta trayectoria de fortalecimiento de las instituciones del trabajo las políticas del empleo la posibilidad de haber adoptado el plan nacional del empleo muy recientemente nos ha permitido tener ahora un instrumento de gobernanza de las políticas del trabajo con participación y diálogo social con participación de las organizaciones empresariales y las organizaciones de trabajadores un poco ese es el mandato que tenemos como IT y nos sentimos muy complacidos de poder compartir este camino en la hoja de ruta nos quedan por supuesto muchos desafíos tenemos que seguir reduciendo la informalidad seguir promoviendo a la pequeña y mediana empresa para que sea más competitiva más inclusiva tenemos que seguir velando por los derechos y los principios fundamentales en el trabajo una gran agenda para adelante pero creo que hoy es un buen momento para hacer este balance en donde tenemos un punto de partida mucho mejor del que teníamos unos años atrás desde la OIT también en representación del sistema de Naciones Unidas nuestro compromiso para seguir trabajando en esa agenda de promoción del diálogo y de construcción de instituciones para el desarrollo sostenible en Paraguay muchas gracias palabras del director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo OIT para el cono sur de la América Latina señor Fabio Bertano a continuación la entrega simbólica de certificado y kits de los cursos de capacitación financiados por la Unión Europea en alianza con el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social en el marco del sistema de protección social VAMOS hoy será entrega de certificados y kits a egresados de San Lorenzo San Antonio Capiata que han sido capacitados en áreas de soldador básico invitamos al señor presidente autoridades presentes a la entrega de los certificados y los kits Rocío Elizabeth Vargas Torres egresada del curso de soldador básico decidirán un soldador eléctrico adelantado de cuero zapatón careta para soldar de esta forma señoras y señores la entrega de los certificados y los kits correspondientes ella es Rocío Elizabeth Vargas Torres egresada del curso de soldador básico a continuación se invita a Jorge Miguel Centurión Benítez mantenimiento y reparación con instalación de aire reciben ellos los egresados pinza digital pinza universal pinza de corte busca polo manómetro destornillador plano destornillador cruz cinta métrica cinta aisladora y caja de herramienta Jorge Miguel Centurión Benítez egresado del curso de mantenimiento y reparación de aire acondicionado cuarto dos aplausos también para Jorge Miguel Centurión Benítez egresado de San Antonio Capiatay San Lorenzo se invita a continuación a Silvana Soledad Flores ella es egresada del curso de operador corporativo de computadora recibirán los egresados de este curso insumos valetín notebooks ella es Silvana Soledad Flores que se recibe en el curso de operador corporativo de computadora recibiendo el saludo del señor presidente de la república de esta forma señoras señores egresados de la ciudad de San Antonio Capiatay San Lorenzo departamento central a continuación invitamos a Hernán Misquiniz egresado del curso de electricidad industrial ellos recibirán kits consistentes en casca de herramienta destornillador cruz destornillador plano pinza de corte pinza universal multímetro digital guante de seguridad pinza pelacables y buscapolo Hernán Misquiniz egresado del curso de electricidad industrial son egresados de la ciudad de San Antonio Capiatay San Lorenzo departamento central a continuación invitamos a Carlos David Machuca egresado del curso de maestro de obra civil con Or Bionero ellos recibirán juego de tarrajas carretilla pinza de presión destornillador plano cruz cinta métrica amoldadora cinta teflón cuchara albañil asada martillo corta hierro caja herramienta juego de llaves y zapatón fuerte aplausos señoras señores de esta forma la entrega de estos kits y también el certificado para cada uno de los egresados de los distritos de San Lorenzo Capiatá y San Antonio un fuerte aplauso para todos los egresados por favor pueden tomar asiento también se menciona la entrega por parte de la Itaipú Binacional de 20 soldadores profesionales muchas gracias al señor director de la entidad Itaipú Binacional embacador Manuel María Cáceres a continuación señoras y señores en representación de los egresados las palabras de Hernán Nicolás Miskinis al señor presidente de la república Mario Abdo Benítez y autoridades presentes buenos días soy Hernán Nicolás Miskinis egresado del curso de electricidad industrial hijo de Elvira Suárez a quien dedico todos mis logros soy también soñador emprendedor y hoy puedo afirmar además que soy el cumplidor de sueños antes de proseguir quiero agradecer en nombre mío y todos mis compañeros al gobierno nacional y al ministerio de trabajo empleo y seguridad social por brindarme las herramientas para cambiar mi mirada personal y profesional a través de los cursos que he recibido con miras a la construcción del profesional Caspiro Cerd terminé mis estudios en el colegio nacional de Capiatá como auxiliar contable me proyectaba ser un estudiante universitario pero la vida tiene sus propios caminos los que me llevaron a aprender un oficio primeramente como pintor ayudante pintor de obras y posteriormente oficial albañil trabajando con otros y para otros comprendí que emprender es la mejor opción a lo que se sumó la idea de diversificar mis servicios estudié electricidad domiciliaria posteriormente se sumó la idea de formalizarme y poder emitir factura legal para finalizar reitero mi agradecimiento por la oportunidad de seguir creciendo y deseo dejar un mensaje a mis compañeros a los que están hoy aquí y a los que puedan escuchar hay que animarse a cambiar hay que animarse a ser genuinamente un triunfador en todo lo que emprendas muchas gracias en representación de los egresados fuerte los aplausos para Hernán Nicolás Miskinis a continuación avances del Plan Nacional de Empleo a cargo de la ministra de Tabasco Empleo y Seguridad Social su excelencia Carla Basigaru Muy buenos días a todos excelentísimo señor presidente de la república Mario Abdo Benítez señor representante del cono sur de la organización internacional del trabajo Fabio Bertranú señores ministros señor director general de Itaipú señores representantes directores generales secretario técnico del SNPP y de Sinafocal a mis queridos compañeros de las centrales obreras del Paraguay a mis queridos compañeros y compañeras representantes de los gremios empresariales de la sociedad civil de ONG a nuestras queridas y queridos alumnos que representan a los más más de 800.000 egresados y egresadas de estos cuatro años es un honor para nosotros como equipo señor presidente mostrar los avances de un plan pero sobre todo quiero detenerme hoy en una palabra cambio el cambio el cambio que pudimos generar todos juntos en estos cuatro años un cambio que asumíamos como promesa antes del año 2018 cuando el señor presidente elaboraba su propuesta de gobierno queríamos dar un cambio cualitativo más que nada y mostrar una fuerte inversión en lo que nosotros veíamos como la mayor ventaja comparativa la mayor riqueza de nuestro país nuestra gente y esa palabra clave fue la primera que dio origen a la transformación que iniciamos señor presidente en el año 2018 cuando nos poníamos como meta con valentía como dijo nuestro amigo Germán sin miedos a cambiar transformar el sistema de capacitación para el trabajo y las políticas públicas de empleo de nuestro país pero no lo hicimos solos lo hicimos con el tripartismo las centrales sindicales los sindicatos de nuestro país estuvieron a nuestro lado todos los días los sectores empresariales los gremios Unión Industrial Paraguaya ARP Feprinco a nuestro lado la Organización Internacional del Trabajo el órgano rector internacional de las políticas públicas de empleo de trabajo y de protección social fueron nuestro guía y en estos cuatro años logramos construir gracias a ese cambio a esa palabra emblemática que fue siempre en nuestro norte en estos cuatro años una institución increíble hoy somos una institución en la que los trabajadores los jóvenes las mujeres los sindicatos los gremios empresariales creen esta institución en particular presidente dejó de ser la universidad de los pobres para ser un centro tecnológico de formación técnica con una mirada diferente porque cuando pisamos el primer día aquí esta institución con 50 años de trayectoria dijimos venimos a promover un cambio y queremos quitarle el rótulo de la universidad de los pobres porque queremos mirar en positivo en grande y entender que toda persona que pasa por nuestro sistema de capacitación es para que salga transformada no como un alumno más con un certificado más que podía por ahí cerrar los números de cantidad de certificados no personas transformadas con una oportunidad de vida concreta con una visión de empresarios de crecimiento como la que tuvo Germán de dejar de ser trabajador para alguien más y convertirse en empresario independiente hoy el plan nacional de empleo que tenemos en las manos nuclea todas las acciones que hicimos en estos cuatro años este plan tiene tres ejes estratégicos y yo no me voy a detener hoy precisamente a mostrar un PPT presidente mientras yo hablo todas nuestras acciones van a estar aquí mostrándoles en números pero sobre todo con experiencias de vida lo que logramos hacer en estos cuatro años el plan nacional de empleo es una política pública de estado aprobado señor presidente por un decreto presidencial de este gobierno es el Paraguay de la gente el que está dejando una política pública que va a dejar un camino una hoja de ruta al gobierno que viene y hoy lanzamos en particular el plan de implementación de ese plan nacional de empleo que ya está en nuestra web y está además en manos de todas las centrales de todas las instituciones que son más de 14 las que tienen un protagonismo real y concreto en el plan nacional de empleo somos más de 14 instituciones las que tenemos la misión con una u otra acción a nuestro cargo de impulsar la generación de empleos una mayor productividad y capacitación técnica de nuestra gente sobre todo de nuestro bono demográfico y lograr empleos de mayor calidad los tres ejes estratégicos más empleos más productividad y capacitación más formalización y calidad del empleo en el eje de productividad en estos tres ejes en realidad presidente uno de nuestros desafíos mayores fue concatenar todos estos ejes y hacer que la capacitación para el trabajo reditué directamente en mayor cantidad de empleos y por supuesto en que esos empleos sean empleos formales y de esa manera aglutinábamos los tres ejes grandes del plan nacional de empleo aquí pueden ver como logramos en la práctica concatenar todos nuestros servicios y eso quiero decirles que tuvo resultados muy concretos aquí empezamos allá en el año 2019 con un cambio muy real muy concreto creamos por primera vez el sistema identidad un sistema que hoy da transparencia eficiencia hoy conocemos la cara el nombre apellido donde están nuestros alumnos nuestros instructores cuantas clases se hacen de verdad eliminamos los cursos fantasmas los números ficticios hoy podemos controlar que nuestros alumnos están en clase que terminan el curso pero sobre todo compañeros de trabajo hoy ya no tenemos que decirle a Silvia que terminó su curso en Concepción allá en Arroyito que venga hasta Asunción a buscar su certificado ya no le tenemos que decir que espere un acto de colación para tener esa herramienta importantísima de inserción laboral hoy Silvia con su número de registro de identidad habiendo terminado el curso encuentra automáticamente su certificado de egreso del curso validado por dos ministerios el ministerio del trabajo y MITIC muchas gracias a MITIC por habernos acompañado en este cambio y doy solamente un ejemplo de tantos y miles que han impactado directamente en la calidad educativa gracias a nuestro sistema educativo de gestión educativa digital identidad que ya ha recibido un premio nacional a la transparencia por Senac a partir a partir de ahí los cambios fueron impresionantes hemos logrado en estos cuatro años tener una base de datos absolutamente conectada a MITIC a IPS y Hacienda y eso nos permitió presidente hacer el primer cruce de datos y hoy podemos decir después de tres meses de trabajo que podemos mostrar resultados muy concretos que los tenemos el 80% de todos nuestros egresados de oficios técnicos del sistema de capacitación para el trabajo del ministerio logran insertarse laboralmente 8 de cada 10 compatriotas que aprende de verdad un oficio técnico tiene un empleo formal entonces hemos logrado que la capacitación técnica de calidad introduciendo nuevos cursos nuevos instructores nuevos laboratorios invirtiendo en infraestructura reditúen la generación de empleos pero no cualquier empleo son empleos de calidad con seguridad social y logramos también que los ingresos de nuestros egresados vaya aumentando paulatinamente hemos realizado el estudio pormenorizado de los salarios que presentan en IPS nuestros egresados y a lo largo de la transformación y desde el año 2021 vemos que nuestros egresados van progresivamente superando el salario mínimo y en números reales tenemos más de 800.000 certificados en estos cuatro años la mayoría mujeres y si hablamos de nuestros ejes prioritarios hablamos de los jóvenes desde un principio nos pusimos la meta de invertir en nuestro bono demográfico y hacer que en la guía de atracción de inversiones extranjeras predomine el capital humano paraguayo joven pero calificado al momento de llamar a industrias e invitar a empresas paraguayas que crezcan porque tenemos un lema presidente pueden venir las empresas pueden venir más industrias pueden venir inversiones extranjeras pero si no encuentran mano de obra calificada en el Paraguay va a pasar lo que pasaba hasta hace poco traían trabajadores de otros países de Brasil de Argentina y no queremos que eso vuelva a suceder queremos que el sistema de capacitación para el trabajo y todo el plan nacional de empleo que involucra al MED y a otras instituciones haga que nunca más tengamos que importar mano de obra calificada en nuestro país y que toda la macroeconomía y los números muy buenos en crecimiento y proyección económica más que nunca se traduzcan en una microeconomía fuerte en oportunidades reales de empleo y desarrollo de nuestra gente porque a Paraguay ya no le basta con una macroeconomía fuerte Paraguay tiene que tener índices de desarrollo social y humano fuertes esa tiene que ser nuestra meta y queremos desmitificar aquello de que el que no tiene plata o el pobre es el que llena el SNPP nosotros dejamos de ser la universidad de los pobres por eso el 30% de todos los que estudian con nosotros son universitarios y egresados universitarios que encuentran en la capacitación que ofrece el SNPP la complementariedad necesaria a sus carreras ese es un dato muy importante que desmitifica y echa por tierra aquello del que no tiene bien al SNPP o bien al sistema de capacitación técnica no hoy tenemos incluso arquitectos egresados que están estudiando cursos de albañinería fontanería metal mecánica una cantidad de universitarios porque aquí y en todos nuestros centros en nuestros ocho centros tecnológicos y en las 56 sedes del país hoy se enseña práctica y teoría de altísima calidad que muchas veces en las universidades está ausente con mujeres hemos hecho algo un poco revolucionario hemos lanzado la estrategia amplia de igualdad le hemos dicho a las mujeres paraguayas vos podés ser técnica y hemos hecho que más de 34.000 mujeres hoy estén capacitadas como torneras soldadoras electricistas operarias de máquinas pesadas tractores palas cargadoras un gran orgullo para todo el sistema y para esa palabra clave de cambio mujeres capacitadas en oficios no tradicionales presidente que hoy construyen país que participan de las obras más importantes de infraestructura que ya han sido noticias porque la prensa se ha hecho eco de mujeres tractoristas en obras de asfaltado en rutas y eso nos llena de orgullo y sobre todo nos llena de orgullo porque cuando hablamos con ellas nos cuentan su historia profunda de transformación y de empoderamiento también queremos contarles que en materia de generación o promoción de nuevos empleos hemos logrado fortalecer el servicio público de empleo hoy ya no depende de una persona que consiga empleo a alguien hoy es una institución un servicio público de empleo que ha logrado más de 48.000 conexiones laborales en todo el país con más de 178 ferias virtuales y presenciales hemos impulsado nuevas modalidades contractuales como el contrato de aprendiz y el contrato de empleo a tiempo parcial y ya tenemos a más de 8.000 nuevos trabajadores aprendices aprendices duales y también trabajadores a tiempo parcial jóvenes hemos logrado que la política pública de empleo permea los municipios y estamos trabajando codo a codo con la mayoría de los municipios y gobernaciones del país para que el plan nacional de empleo aterrice así como nos indicaste presidente desde el primer día recórdanle el territorio vayan a los 17 departamentos del país escuchen a la gente abracen sus necesidades y sean humildes construyendo políticas públicas con y para la gente y eso lo pudimos hacer gracias a esta política pública de empleo que ha aterrizado en los diferentes departamentos del país hoy aquí en esta institución pero en todo el país tenemos escuelas temáticas tenemos más de 10 escuelas y otras 10 que se están iniciando porque por ejemplo a 5PAR no encontraba eco antes en formar a la mano de obra calificada con los ingredientes que hoy requiere el mercado laboral actual nos pusimos a trabajar con Retail Nestlé VIA 5PAR UIP y numerosas empresas del país y hoy son más de 10 escuelas con las que estamos trabajando aquí por eso van a ver aquí carteles de empresas sacando mano de obra calificada a medida de lo que la empresa necesita estamos hoy trabajando en total con más de mil empresas consorcios de construcción empresas en el área de comercio y servicios que es el que más empleo genera en Paraguay en el sector industrial en el sector agropecuario en el sector de obras viales en formalización hemos podido dar un salto cualitativo desde el año 2018 hasta hoy son más de 100.000 trabajadores nuevos afiliados al IPS en el régimen del sector privado hemos logrado alcanzar un pico histórico de 690.000 cotizantes en IPS con una tasa de variación interanual del 5% de crecimiento con excepción del año 2020 en el que obviamente la pandemia no frenó y hablando de la pandemia un tiempo por demás difícil que nos tocó vivir recordando un poco la gestión del gobierno nacional podemos concluir y eso está en el informe presidente porque es importante recordar los tiempos difíciles y mostrar la recuperación del Paraguay hemos logrado proteger a más de 200.000 trabajadores formales que no rompieron su vínculo laboral gracias a que recibieron subsidios por suspensión aislamiento COVID positivo y vulnerabilidad cuatro subsidios que sostuvieron a los trabajadores formales 37.000 empresas que recibieron estos subsidios el 76% MIPIME que no podían sostener a sus trabajadores formales y ahí estuvo el gobierno nacional el ministerio del trabajo el IPS y otras instituciones unidas con el tripartismo porque el tripartismo sólido fue también el que construyó y nos ayudó a construir esas medidas y logramos de esta manera superar una de las mayores crisis a veces ya no nos acordamos pero en el tiempo en el que todo se tenía que cerrar ustedes se acuerdan compañeros el ministerio del trabajo tuvo que estar más abierto que nunca recibiendo consultas denuncias tanto de los trabajadores como de los empleadores nuestro sistema de capacitación para el trabajo presidente tuvo que estar más abierto que nunca porque tuvimos que operar la reconversión laboral de miles de trabajadores que ya no podían trabajar en un restaurante pero tenían que reconvertirse hacia el área de delivery hacia el área del supermercadismo y nuestros 1200 instructores nunca dejaron de enseñar nos reconvertimos hacia la capacitación digital nos remangamos trabajamos con todas las empresas del país y ningún instructor del SNPP se quedó sin salario durante la pandemia hoy estamos ante desafíos importantes tenemos un plan nacional de empleo que es un gran legado un legado que estamos dejando con un plan de implementación concreto de acciones específicas que hoy ya es una hoja de ruta para varias instituciones del país porque el cambio que ya transformó muchísimas vidas que ya demostró que en Paraguay sí se pueden operar cambios fundamentales y trascendentales ese cambio no puede parar el presidente tenemos que comprometer a los gobiernos que vienen a que este plan nacional de empleo y el plan de implementación sean una realidad y solamente para hablar de uno de los cambios trascendentales proponemos seguir avanzando con el cambio de la educación repensar la educación hacia el trabajo hacer que la educación formal en los bachilleratos incorporemos de verdad las habilidades laborales que el mundo de trabajo hoy requiere que nuestros jóvenes puedan recibirse con habilidades digitales todos con un idioma como el inglés que hoy abre miles de puertas al trabajo que puedan dominar la oratoria y dicción que suele ser una de las barreras más importantes para el acceso al trabajo y las habilidades blandas en eso ya estamos trabajando en el Consejo Nacional de Educación y Trabajo con apoyo del señor presidente de la república pero ese es uno de los ejes fundamentales en el que tenemos que seguir trabajando en nuestro querido Paraguay así que quiero que todos nos sintamos compañeros de este Plan Nacional de Empleo porque tenemos que seguir cada uno desde nuestro lugar apostando un granito de arena a que esto suceda y quiero terminar diciendo que otra de las propuestas muy importantes del Plan de Implementación es que los órganos de becas del Paraguay empiecen a becar a nuestros jóvenes paraguayos en oficios técnicos aquí en institutos técnicos muy buenos que tiene el Paraguay están aquí los representantes del Centro de Formación Técnica de Loma Plata uno de los más importantes que tiene nuestro país presidente de formación dual y otros institutos técnicos con los que estamos trabajando y quiero anunciar y este va a ser el primer anuncio que justamente en aplicación del Plan de Implementación del Plan Nacional de Empleo la Itaipú Binacional dará 500 becas a jóvenes durante el año que viene para que estudien oficios técnicos en nuestro país muchas gracias Itaipú por esta nueva visión muchas gracias presidente por esta nueva visión de la educación pensada hacia el trabajo de corazón y en nombre de tantos jóvenes paraguayos muchísimas gracias quiero anunciar también que dentro de pocos días lanzamos un nuevo programa de formación dual la formación dual es un gran objetivo del señor presidente de la república que allá en el año 2018 nos poníamos como meta hoy señor presidente tenemos 400 alumnos ya en formación dual con la INC con la ANDE con Nestlé la primera multinacional que se ha sumado a la formación dual automax de Uyot y otras tantas empresas que ya están diciendo sí a dar una oportunidad de trabajo y capacitación a nuestros jóvenes y dentro de unos días más de 200 jóvenes del Paraguay van a tener la oportunidad de ingresar a un programa de formación dual con la ANDE y dentro de muy poco tenemos tendremos la primera escuela técnica del calzado con la embajada de Taiwán una gran inversión que está haciendo el ministerio del trabajo el ministerio de industria y comercio con la cooperación de Taiwán y vamos a tener así nuestro noveno centro tecnológico presidente hemos podido sumar dos más de los seis que teníamos y con este nuevo centro vamos a tener nueve centros tecnológicos en todo el país quiero agradecerles a todos a veces una hora o minutos no alcanzan para contar tantos años de trabajo y tantas acciones y quiero terminar agradeciendo profundamente primero a Dios por darnos la oportunidad de trabajar juntos estos cuatro años y me puedo emocionar presidente perdón y quiero agradecer al señor presidente de la república de corazón por haberme dado la oportunidad de liderar las políticas públicas de empleo de mi país porque diste lugar por primera vez a una mujer paraguaya como ministra del trabajo empleo y seguridad social y sobre todo por la libertad que me diste desde el primer día para llevar adelante el fortalecimiento de la libertad sindical para devolverle la voz que tenían cercenada los trabajadores de mi país y para impulsar las políticas públicas de empleo con el axioma de siempre poner a las personas en el centro de todas las políticas públicas muchas gracias señor presidente inmensas gracias también a la organización internacional del trabajo un guía un compañero de trabajo con el que construimos proyectos transformadores y sobre todo este plan nacional de empleo que marca historia presidente es el primer plan nacional de empleo trabajado desde el tripartismo con la guía de la organización internacional del trabajo nunca el paraguay tuvo un plan nacional de empleo participativo con el sello de la OIT hoy dejamos este gran legado gracias a la cooperación internacional e inmensas gracias al tripartismo a mis queridos compañeros presidentes de las centrales obreras presidentes de los gremios que nos acompañaron día a día sobre todo en los momentos más difíciles en los años 20, 20, 20, 21 cuando desafiaron absolutamente todas las políticas de empleo y de economía de nuestro país y del mundo muchas gracias por acompañarnos y confiar en nosotros y por último gracias a este gran equipo del ministerio del trabajo SNPP Sinajocal el centro de entrenamiento del emprendedor nuestros directores gerentes nuestros instructores somos más de 2.000 hormiguitas que trabajan todos los días juntos gracias de corazón por sumarse al cambio por empujar esta gran transformación todos juntos a veces sin dormir a veces desafiando los horarios de compartir con nuestras familias inmensas gracias por ayudarnos a construir este Paraguay de más oportunidades y muchas gracias también a cada uno de nuestros alumnos y alumnas por creer por regalarnos su tiempo en capacitarse en salir adelante y sigamos trabajando todos juntos en este Paraguay que prioriza a su gente en un Paraguay que no tiene miedo al cambio que dice sí cuando se trata de invertir en lo más valioso que tiene nuestra gente muchas gracias de esta forma las palabras de la Ministra de Tabasco Empleo y Seguridad Social Carla Macigalupo con un fuerte aplauso señoras y señores agradecemos la presencia del señor presidente de la República en este acto protocolar muchas gracias de esta forma el señor presidente de la República procederá a recorrer las instalaciones del Servicio Nacional de Promoción Profesional para la habilitación de mejoras edilicias en la sede del Servicio Nacional de Promoción Profesional en nuestra ciudad capital transmisión en directo día página de la presidencia de la República de este acto que cuenta con la asistencia del señor presidente de la República autoridades nacionales e invitados especiales el señor presidente de la República a continuación procederá a recorrer las instalaciones de la sede del Servicio Nacional de Promoción Profesional para verificar las mejoras en este sitio acompañamos este recorrido para la verificación de estas mejoras edilicias SNPP sede central ingresamos al taller de metal mecánica en este taller también se va a proceder la entrega de 20 soldadores profesionales por parte de la Itaipú y nacional para fortalecimiento de la capacitación de la mano de obra calificada en este sector podemos ver diferentes sectores dentro de este taller el sector de ajustador mecánico el sector de soldadura por arco eléctrico también el sector de tornería mecánica cada uno de estos sectores debidamente señalados con carteles tenemos también algunos de los estudiantes realizando demostración del trabajo que realizan en este taller de metal mecánica también está el sector de fresador mecánico al cual estamos llegando en este momento además se cuenta con un cartel indicador de la indumentaria de seguridad industrial como ser la bota industrial los lentes la careta los guantes y el chaleco es la indumentaria ideal de seguridad industrial vamos a acercarnos a ver si podemos escuchar lo que van mencionando una innovación total este es un taller de primer mundo por eso estamos agradecidos al señor presidente a la mañana a la mañana abogado a la tarde presa hoy presa hoy y tú una noche también y tú una noche se cuenta con esta sala de estudios caminata cierre de campaña y como mencionaba también la ministra carla carla base galupo gracias a las alianzas público-privadas se logra la posibilidad de que estos jóvenes tengan inserción laboral prácticamente inmediata posterior a la capacitación que reciben en esta institución varias empresas del rubro automotor ahora va a hablar el presidente escuchemos y también inaugurando las mejoras que hicimos acá en el SNPP de Asunción recorriendo los talleres absolutamente renovados con equipos nuevos laboratorios nuevos de avanzada aquí lo que hicimos es dar un salto cualitativo hacia la calidad educativa y bueno estamos comprobando aquí con el presidente con nuestros estudiantes nuestros instructores cómo esto realmente está haciendo que enseñemos mejor y nuestros egresados sobre todo el dato más importante es que 8 de cada 10 de nuestros egresados ya consiguen insertarse laboralmente ese es el efecto concreto el impacto que tiene el sistema de capacitación para el trabajo presidente bueno dime qué me quería preguntar el tema del presupuesto general de la nación presidente su opinión acerca de las modificaciones que hizo el senado vamos a estudiar ahora con el ministerio de hacienda y en su momento vamos a evaluar qué medidas van a tomar vamos a terminar ustedes saben que esto vuelve a diputados después vuelve al senado como saben yo fui congresista yo conozco todo el proceso vamos a culminar vamos a esperar que culmine el proceso en el congreso de la nación y después nosotros vamos a evaluar dentro del equipo del ejecutivo ayer hubo muchas manifestaciones del sector de salud también de educación de que tenían miedo de que se recorte su presupuesto veían el ajuste salarial también el tema de la merienda escolar presidente así es y eso es normal en todo el proceso de tratamiento de presupuesto donde todos los diferentes sectores obviamente defienden lo que ellos consideran justo para las reivindicaciones que bueno que cada uno defiende en términos salariales obviamente las meriendas escolares eso es normal eso vivimos todos los años en el congreso de la nación por parte de los diferentes segmentos de nuestra sociedad con respecto al presupuesto eso para nosotros es normal lo que vamos a hacer nosotros es evaluar el impacto las modificaciones y vamos a hacer un estudio profundo desde el ejecutivo nacional independientemente al diálogo que hoy ya estamos haciendo porque como saben el ministro de hacienda está casi día de por medio en el congreso de la nación y los diferentes ministros también atendiendo a las consultas que hacen normalmente los parlamentarios tanto la comisión bicameral de presupuesto como cualquiera de las comisiones de hacienda y presupuesto tanto de la cámara de diputados como la de senadores esperamos que se respete lo más posible la propuesta del ejecutivo obviamente el poder administrador conoce su potencial y las limitaciones que tiene y bueno reitero pero nosotros respetamos absolutamente el trabajo que siempre hizo el congreso de la nación a pesar de las discusiones normales en este tiempo cuatro años hemos sacado prácticamente un presupuesto bastante equilibrado y bueno esperemos que este año que es tan importante porque ya hablamos anteriormente el año que viene nosotros tenemos la posibilidad de acuerdo al déficit fiscal si se respeta y si nos vamos al plan de convergencia de nuestro déficit fiscal podemos llegar a grado de inversión y eso va a depender mucho del tratamiento responsable y de demostrar el compromiso y del equilibrio fiscal en este presupuesto para el año que viene por lo que se presenta el tema IPS el proyecto promulgado hay mucho temor sobre eso principalmente de los aportantes yo le agradezco la pregunta y vuelvo a repetir es una manipulación no sé con qué bueno sé con qué fin con un final muchos de los que critican votaron votó a favor en la Cámara de Diputados de este proyecto de ley sin embargo cuestionan políticamente entonces evidentemente con eso evidencia que es un itinerario electoral tratando de confundir principalmente a los jubilados que son muchos ya hay luego una ley vigente que ya promulgamos cuando yo era senador y esta ley de vuelta pone un articulado donde clarifica perfectamente que no se va a utilizar ningún recurso de los jubilados no se toca los recursos para esta propuesta que es una herramienta financiera que tiene el IPS para saldar las cuentas con sus proveedores presidencia de las otras dos leyes que dicen la formación educativa y la de ex obreros que también se van a tratar en el Congreso y que muchos de sus diputados del equipo oficialista podríamos decir están apoyando y es lamentable es lamentable primero nosotros no vamos a incorporar en un compromiso que yo hice en campaña y que fue legitimado por un millón 200 mil votos yo respeto a quienes piensan a quienes piensan diferente yo creo que de eso se trata el ejercicio democrático pero nosotros tenemos un compromiso que fue validado por una elección y por un apoyo popular importante de no en la en la malla curricular nada que tenga que ver con ideología de género y nuestro compromiso con la familia o sea eso yo lo dije en campaña lo vengo diciendo todos estos años que soy presidente el debate de transformación educativa está vigente pero el ejecutivo tiene una mayoría importante en el comité donde va a defender la propuesta del ejecutivo que fue legitimado por la voluntad popular yo le quiero dar a toda la sociedad paraguaya esa tranquilidad que el debate siempre va a estar como está en todos los países pero que este ejecutivo tiene un mandato popular y un compromiso con la ciudadanía de defender la vida y la vida que entra en nuestra malla curricular y así va a ser y segundo te agradezco los obreros de Itaipú es un antecedente nefasto porque con una ley brasileña mañana con una mayoría coyuntural de una ley brasileña se puede modificar un tratado y como todos ustedes saben mejor que yo seguramente de acuerdo a la pirámide de Kelsen está la constitución nacional los tratados internacionales y las leyes una ley no puede estar por encima de un tratado internacional y lo que ellos proponen es la modificación del tratado a través de una ley y eso puede crear qué pasa si mañana por ejemplo la CIL tiene una mayoría coyuntural y quiere imponer un criterio dentro de la administración de una binacional como la Itaipú binacional ¿qué vamos a hacer nosotros? uno vamos a estar sujetos a una mayoría coyuntural del congreso brasileño y vamos a permitir que se interprete que una ley puede impactar en un tratado internacional nos estamos poniendo una pistola a nosotros mismos entonces mi obligación es defender los intereses de la nación paraguaya del pueblo paraguayo y los intereses del país y los intereses del país no pueden estar subordinados a una mayoría coyuntural de una ley del congreso y romper la prelación que es lo que habla la prelación constitucional con respecto a lo que puede modificar o no un tratado internacional ¿cómo? ayer se dio y realmente considero un hecho sin precedentes el hecho de que los ministros de la corte hayan tenido una postura tan clara ante un hecho como este y espero que eso sirva para un proceso que permita la recuperación de la confianza de algo tan importante como es la justicia una democracia sin la credibilidad de su sistema de justicia está prácticamente agonizante como ustedes saben un gobierno se constituye por tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial esperanza igualdad de oportunidades previsibilidad seguridad en una democracia el sistema de justicia tiene que usar alto prestigio y alta credibilidad mi compromiso fue acompañar el proceso de renovación de nuestro sistema de justicia priorizando a los mejores calificados justamente para enviar un mensaje a lo mejor que rompe una cultura paternalista que estamos acostumbrados los latinoamericanos de que el presidente tiene que manejar todos los poderes del estado pero envió un mensaje claro sobre la importancia de la independencia del poder judicial los que están hoy por lo menos los seis nuevos ministros y el séptimo que va a ser electo el año que viene solamente tienen deuda con el pueblo paraguayo no tienen deuda con ningún político entonces yo espero que ellos asuman eso con mucha responsabilidad imagínense son inamovibles hasta los 75 años no tienen por qué tenerle miedo a ningún político entonces lo que tienen que hacer es realmente comprometerse con la nación paraguaya con nuestra sociedad y realmente su único compromiso tiene que ser en que se haga justicia y que se recupere el prestigio de la justicia en una sociedad que viene creciendo en un país que está en buenas condiciones hace poco ahora en unos días Getulio Vargas sacó a Paraguay como el país con mejores condiciones para la inversión en la región número uno en la región hace poco pasamos la calificación de Gafilat hace poco Moody una calificadora internacional nos cambió la perspectiva crediticia de estable a positiva Paraguay es el país acá estamos con la ministra de menor desempleo en el Mercosur falta todavía mucho por hacer pero somos el menor desempleo del Mercosur entonces hay grandes oportunidades tiene nuestro país en este tiempo a pesar de la pandemia tenemos la mayor inversión extranjera en la historia del Paraguay en estos cuatro años y eso se debe ir consolidando para generar empleo y oportunidades para todos estos jóvenes que están siendo capacitados acá y eso depende mucho de tener una justicia fuerte independiente que genere seguridad jurídica y que no esté subordinada a los intereses de la política y eso es lo que nosotros quisimos hacer en la manera que llevamos adelante este proceso de selección y así vamos a seguir haciendo es la visión del ejecutivo pero los diputados dan la sensación de que actúan en forma diferente con el presupuesto en el caso Flete y muchos son de su misma línea política y es doloroso acepto eso no hay diálogo entre ustedes hay diálogo pero bueno a lo mejor en América soy presidente hubo una acordada del Brasil Paraguay Argentina tengo entendido respecto a las negociaciones de Uruguay con China ¿hay manejado algo de eso presidente? no Uruguay tiene históricamente esa postura porque ellos viven un gran potencial de Uruguay es el puerto entonces yo no solo este presidente hace rato se habla de eso pero obviamente desnaturaliza la esencia del Mercosur que es el mercado común entonces Paraguay nunca puede acompañar una propuesta porque prácticamente con eso desnaturaliza la concepción de un mercado común que es un poco la esencia del Mercosur ¿con Uruguay da Silva ya se marcó alguna fecha tentativa de reunión con Uruguay da Silva? con Uruguay da Silva no, no, no me voy a ir seguramente el 1 de enero que él asume una fecha argel pero bueno vamos a estar ahí y ahora vamos a estar en Mercosur que es el 5 el 6 de diciembre vamos a estar en Mercosur pero Mercosur aparentemente va a ser la reunión por la situación de cada uno de los países Paraguay hay temas que están por encima de los liderazgos coyunturales y momentáneos por ejemplo yo creo que Mercosur tiene que levantar su voz fuertemente porque siempre escuchamos reclamos de los países poderosos sobre la defensa del medio ambiente pero al fin y al cabo Mercosur es el que acá tenemos somos los que menos contaminamos y los que más reclamos recibimos creo que hay potencias en el mundo que tienen que empezar a realmente no solamente a hablar tener posiciones en seminario en organismos multilaterales sino que realmente tienen que hacer el esfuerzo de crear un fondo real para realmente luchar contra el cambio climático porque al fin y al cabo nosotros somos a nosotros nos exigen más y somos los que menos contaminamos el mundo entonces ahí yo creo que hay muchos temas que sobrepasan solamente una agenda de liderazgo momentáneo gracias declaraciones del presidente de la república Mario Ando Benítez en este recorrido dentro del taller de metal mecánica desde la sede central del SNPP ya en este momento retirándose avanzamos también con las autoridades para seguir parte de este recorrido con relación a la presentación de los avances del plan nacional de empleo posteriormente realizaremos un breve recorrido con los talleres de práctica de chapería y pintura y ya posteriormente también pasaremos al taller de mecánica automotriz con los talleres Recordemos también que de la mano de estos programas, planes y trabajos que va implementando el Ministerio del Empleo, teniendo en cuenta los números estadísticos, en marzo del 2020, momento de inicio de la pandemia, la cantidad de trabajadores activos era un total de 638.644. El nivel más bajo se observó el mes de julio del 2020, con 614.790 empleos. Sin embargo, ya para el mes de enero del 2021, se contaba con un total de 611, incorporando casi dos veces más trabajadores con respecto del último mes del 2020. En este momento nos encontramos en el laboratorio de colorimetría. Este lugar que cuenta además con aulas teóricas, el área de terminación y pulido, un depósito de materiales e insumos, además de la cabina de pintura de automóviles. Por otro lado, la cabina de prueba de colores, el área de chapería. Al igual que el otro taller que recorrimos, en primer lugar, este cuenta con los mismos carteles ubicados en cada sector, con las señales correspondientes y debidamente ubicados. Continuamos entonces con el recorrido. Este sería el sector de pintura, es la cabina de pintura y podemos ver a los alumnos con el traje correspondiente. Continuamos con el recorrido. Y pasamos al siguiente sector, que sería el taller de mecánica automotriz. Gracias. 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 Aquí podemos ver cómo el motor simulador arranca. explican que este proceso es desarrollado con elementos, con maquinarias y artefactos 100% reales, lo cual permite el desempeño correcto de sus funciones de los alumnos ya posteriormente al insertarse al sistema laboral. autodeterminado acudido de la utilizar la autoridad aquí, del nuevo actitud del estudio de muchísimos Comenzamos con este recorrido, ya saliendo del área de mecánica automotriz. Comenzamos con este recorrido, ya saliendo del área de mecánica automotriz. Esta sede central del SNPP, en el marco de la presentación de los avances del Plan Nacional de Empleo. De esta manera finaliza esta actividad presidencial del día y ya se retira el presidente de la República. Con estas imágenes volvemos a estudios, compañeros. Gracias. 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 Gracias.